¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Yo soy Delaro, ya se la saben. Vamos a hablar de Vivi. Vamos a hablar de Vivi. Dicen que está muerto, ya nadie habla de Vivi, Vivi ya valió madres, peor inversión de la historia. Les voy a decir mis pensamientos de lo que creo que ha pasado. Vivi, después de este poderoso James Quiz que acabamos de vivir, que todavía no salimos de él, los coleccionales sufrieron un golpe muy fuerte, unos hasta 80% perdieron desde el último All Time High y duele, duele como muchos entraron con toda esta emoción de que a huevo vamos a ganar un chingo de lana, compran caro y ¡pum! Todo está barato. Y últimamente siento que ha perdido mucho High Vivi porque ha entrado demasiada gente nueva y han estado como inflando esta idea de, no, sí, la narrativa de poder entrar con siete dólares y sacar mil doscientos, un pedo así. Esa narrativa es muy contagiosa. Pero últimamente ha entrado tanta gente con esa narrativa que nos estamos invadiendo, que Vivi se está invadiendo de gente que no necesitamos. Vivi, hay que recordar los fundamentos de Vivi. ¿Qué es Vivi? Vivi es una aplicación para coleccionar cosas. ¿Qué dice el David Yu y el Dan Crothers, que son los que fundaron esta aplicación? De que, güey, todos son un fan de algo. Toda la persona que existe es fan de algo, alguna cosa, ya sea Batman, Spider-Man, carros, yo qué sé, güey. Pero todos estamos entrando a esta aplicación no para coleccionar. Estamos entrando a esta aplicación para hacer flips, para ganar dinero, para flexear en Twitter, de que a huevo gané dos mil, tres mil dólares y la chingada, toda mi colección vale cinco millones de dólares y la chingada. Y pues no, güey. O sea, yo creo que lo que está pasando es que estamos en una súper burbuja. Súper, súper burbuja. Y todavía no se rompe por completo. ¿Y qué va a pasar eventualmente? Todos nos vamos a olvidar de Vivi. Sí, ajá. Todos nos vamos a olvidar de Vivi. ¿Y a qué me refiero con todos? Todos los flippers, todos los traders, toda la gente que quiere dinero rápido. Pues dinero rápido en general, por el mínimo esfuerzo invertido. Sí va a pasar eso. Y se van a olvidar de Vivi. Le van a meter mucho foda a Vivi, mucho miedo de que es una mala aplicación. Y la madre que ya está sucediendo. Ya nadie está sacando tantos videos de YouTube. Yo me he desaparecido un rato de los videos de Vivi, que por cierto, hasta me dan ganas de ya sacar uno diario otra vez con el mismo formato de no script y la chingada, nomás por la simple, no sé, acción de tomar un video diario y que lo vean y educar a la gente. Pero va a haber un momento donde ya esta aplicación orgánicamente va a crecer. Porque ha crecido de manera orgánica, pero con la gente equivocada. Tú quieres crecer con la gente correcta. ¿Quién es la gente correcta? Los coleccionistas, la gente que ama el producto. Y niños que quieren coleccionar cosas, que van a querer sus juguetes digitales, que van a querer videojuegos, que van a querer salir en el Viviverse saliendo con sus amigos. Eso es lo que queremos de Vivi. No queremos la gente de ahora, la gente que nada más busca el dinero rápido. Y ahora, tú como yo, tú como yo eres una persona que entró a Vivi por el dinero rápido. Yo no entré a Vivi por otra cosa más que por el dinero rápido. A mí me vale madre coleccionar, me vale madre el arte. O sea, de hecho, tengo un chingo sin ver películas nuevas, a mí, yo soy una persona muy orientada a ganar dinero. Eso es lo que me gusta. Pero tú y yo, ¿qué vamos a hacer después de esto? De saber que Vivi es una aplicación de coleccionistas, ya hacemos esta idea de que, verga, creo que tal vez se nos acabó el tiempo de flipear. Que, por cierto, no creo que se haya acabado el tiempo de flipear. Pero, ¿qué debemos de hacer? Hay que meternos en la mentalidad de inversionista. ¡A huevo, güey! ¿Por qué? Porque, pues, así ya hace como el flipping, el trading, cada vez se va a ir haciendo más difícil. Porque Vivi lo que no quiere es que se siga invadiendo la aplicación de usuarios como gente como tú y como yo, que nomás buscamos el dinero rápido. Entonces, yo creo que la mejor apuesta es Oye, güey, vamos a invertirle el token de OMI porque estos güeyes no van a desaparecer en un año, no van a desaparecer a dos años. En dos años. ¿Tú crees que Vivi va a seguir relevante en tres años, en cinco años, en diez años? Yo creo que sí. Entonces, partiendo de eso, vamos a invertir en el pinche token. Porque es un token que es desinflacionario, creo que es la palabra correcta, que con el tiempo va agarrando más valor. No vas a invertir en ese token en cinco años de aquí nomás porque se hizo popular y la chingada, ¿no? El mejor tiempo es ahora. Nadie está viendo, güey. Nadie quiere Vivi ahorita. O sea, vale madre. Hay que invertir en esto ya, güey. Si tienes los fundamentos, si conoces al equipo, al Dan Crothers, David Yu, Alfred Khan, Reverend Alex, Riz, Trevor, o sea, toda esa raza, güey. Es un super dream team bien cabrón. Y los güeyes apenas están empezando. Entonces creo que la mejor apuesta es invertir en el token ya, güey. ¿Vivi se está muriendo? Como el video fue clickbait y la chingada, sí, yo creo que Vivi está muriendo. Pero va a resucitar como un nuevo Vivi, con gente nueva, más orgánico, más cool. O sea, a la verga los flippers, güey. ¿Qué hueva con esos vatos? Con vatos como tú o como yo, que somos los flippers. Eventualmente nos va a dar tanta hueva Vivi, pero Vivi va a seguir creciendo con la gente correcta. Es el tema. Por eso mucha gente piensa que Vivi está muriendo. Está muriendo para ti, está muriendo para mí, como una manera de hacer dinero rápido. Güey, yo tengo rato de no hacer un flip exitoso. O sea, yo creo que ya tengo como un mes, dos meses tal vez, que no hago un flip así fuerte donde dije, ah, huevo. Tal vez mes y medio. A lo que voy es pues, eso va a ser más común. Entonces yo creo que hay que cambiar el chip, ponerlos el chip de inversionista, invertir en el token y pensar de a cinco años. A pensar muy a largo plazo o hasta que llegue a un punto del precio del token en donde tú digas, ya puedo hacer cash out y ya con esto soy feliz. Yo creo que cambiando ese chip, tú y yo vamos a ser más felices, nos va a ir mejor, vamos a hacer más dinero que en sí es todo el objetivo de este canal, hacer dinero. Digo, sí, le voy a pegar la mamada con sacar varios proyectos de NFT, de metaverso y así, pero pues queremos hacer dinero y no, esa premisa no se va a ir a ningún lado. Entonces pues, aquí corto el video para que no se haga tan largo, raza. Los quiero. Bye. Sobres. Chido, güey.